Un día como hoy, un 20 de junio de 1987, hace 36 años, partía a la eternidad Chino Méndez y hoy le rendimos nuestro tributo a este gran campeón. Santa Cruz siempre lo tiene en su corazón. Y Chino Méndez partió a la eternidad en la vuelta a Inabi en Cochabamba y conmocionó a todo el país. Y Chino Méndez partió a Inabi en Cochabamba el gran ídolo deportivo de los años 80, Chino Méndez. Aquí reposan los restos de este inmortal cruceño nacido en Portachuelos en 1947, el 21 de octubre. Y Chino estaba impresionado con el auto de René Rocha, un Toyota. Le decía, qué autazo, le decía a Chino que corría en un Honda Civic. Había retornado a las carreras después de dos años. Y René Rocha le dijo, en broma, con sentido del humor, cuando parta hasta un lado para que no me perjudique. Y Chino, con su humor, pero también con su decisión, le dijo, ni lo sueñe, no verás el polvo cuando comience a arrancar. Y efectivamente Chino, en esa carrera, imprimió una gran velocidad en una recta con una curva a la izquierda y una contracurva. Según los cálculos, Chino iba a 200 kilómetros y no le dio en la contracurva. Chocó contra unos postes de luz, una casa, se metió en una cuneta y murió de manera instantánea. Pablo Laguna sobrevivió su copiloto. Y Chino le había comentado a un periodista del diario Presencia, que si alguna vez le tocaba mirar el rostro de la muerte, a él le gustaría estar en un auto, corriendo, devorando kilómetros para ir a buscar la victoria. Y así fue como él partió a la eternidad, de esa manera, devorando kilómetros. Anunciando probablemente su partida, antes de la carrera en Cochabamba, ese 20 de junio de 1987, había dicho, besen esta cruz que llevaba en el pecho, porque nunca más la verán. No, 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 no. No, 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 no.